Aquí ya tengo mi greda. Recuerden, ¿dónde conseguimos la greda? En las tiendas donde venden cosas para sastre. También hay gredas en tiendas de arte, pero estas nos funcionan perfectamente. Hoy voy a hacer una noche buena, bien diferente. Aquí voy a poner una cruz y vámonos con este, el primer pétalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí voy a empezar a colocar unas más pequeñas. Vean, así de fácil y sencillo ustedes pueden trazar sus hojas de la noche buena. Realmente la flor de noche buena es la que viene en el centro. Puede haber cambios en las hojas, pero nunca en el centro. Esta es la parte más importante. La hoja de noche buena viene de esta manera. Aquí vamos a poner nuestras hojas. Así lo vamos a hacer, así de sencillo y fácil. ¿Vieron? Bueno, pues aquí ya tenemos estas hojas, pero yo tengo una base en color verde ptalo y lo que ocupe fue el color, no ocupe, mucho, mucho verde pino y el verde sábila. Estoy trabajando con las pinturas cántec, pinturas que bueno, pues son las que vamos teniendo aquí en casa y que ya no quedan tantas. Aquí con una esponja marina lo que voy a hacer es cargar, descargar en mi paleta de color y voy a comenzar a colocar en mi base, en mi superficie. Que se vea una cosa irregular, no estoy marmoleando, estoy haciendo el efecto de esponjeado con esponja marina. Aquí vean lo que vamos a hacer. Sin lavar la esponja, aquí ya terminé con el verde olivo. ¿Vieron cuánto me gasté? Uy, nada. Y lo que voy a hacer es trabajar con el verde, con el verde sábila, ¿sí? Y aquí de igual manera descargo y sin que seque voy colocando. ¿Por qué no estoy dejando secar? Para que haya una contaminación, ¿sí? Que se integren los colores, que se vean los tres colores, el que usé de fondo, el verde sábila y el verde pino. Y así de fácil y sencillo ustedes van a poder realizar sus proyectos. Esto, imagínense, es que yo lo hago en una superficie pequeña. Pero si ustedes dicen, bueno, es que ¿en qué lo puedo aplicar? Que esa es la pregunta que casi la mayoría de estudiantes nos hace a los profesores, siempre. Pero, ¿y dónde la aplico? Pero si no lo tengo, ¿qué hago? No. Nosotros enseñamos la técnica. Ustedes imaginen esta técnica en un muro. O también la podemos hacer en una silla. Decorar las sillas de esta manera. O una charola, una mesa giratoria donde se ponen los frascos de café, azúcar, todo lo que llevan en la cocina. Así es que esto, ustedes no solamente lo pueden aplicar como fondo de un cuadrito. Así es.